Aquí Águila 3 con el paquete. Nos estamos quedando sin combustible y vamos a tener que dejarlo sobre ustedes. Cambio. Recibido Águila 3. Solo asegúrese de bajarlo con cuidado. Tiene un solo rasguño. Cambio. ¡Ups! ¡Oh! Parece que todo está bien, chicos. ¡Aaah! Policía pone a Rhino en una caja. Rhino romperles los huesos como papel. ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño, gran pelmazo color gris? Parece que alguien necesita una siesta. ¿Por qué no lo pruebas tú primero, insecto? ¡Ay, carajo! Técnicamente soy un arácnido, pero dejaré pasar tu insulto. ¡Fuera de la acción! ¡Woo! ¡No! ¡Fallaste! ¡Andamos lentos hoy! ¡Mira, Rhino! Parece que te ha llegado correo hoy. ¿Sabes qué? No importa. Era una broma. ¡Arraña! No serás vitania. Esta armadura será impenetrable. ¿Estás seguro de eso? ¡Vaya! Parece ser un bric importante. Inoceronte que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¡Ese trepamuros no puede engañarme! Sé que de alguna forma estás detrás de todo esto, amenaza. ¿Es tan divertido verte cómo te enojas? Voy a atraparte algún día, así sea lo último que haga. ¿Me oyes, maldito trepamuros? ¡Me oyes! 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 ¡Gracias!